que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos todos a mi canal crypto play game donde estamos subiendo constantemente vídeos de juegos nft de airdrop y del proyecto de cripto moneda que investigamos un poco nos parece interesante y se los traemos acá a toda la comunidad así que quiero mencionarles que puedan suscribirse a lo que es mi canal y activen lo que es la campanita para que estén atentos de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien hoy les traigo un nuevo airdrop es de un proyecto llamado grass es un proyecto donde resumiendo un poco todo vamos a estar recolectando algunos puntos para poder participar en lo que es sub airdrop oficial pero vamos a ver un poco qué es esto de grass vamos a traducir un momento acá dice que grass es la infraestructura subyacente que impulsa los modelos de ida al instalar la extensión que quieras la aplicación venderá automáticamente su internet no utilizado a empresas de inteligencia artificial que lo utilizan para extraer internet y entrenar sus modelos cuál es el resultado comparte el crecimiento de la guía y ganó una participación en la red por vender un recurso que ni siquiera sabía que tenía básicamente nosotros tenemos que instalar una extensión que ésta que se encuentra acá igual o dejar en ninguna descripción donde el internet o el wifi que no estemos usando o sea si nosotros usamos por ejemplo tenemos un ancho de banda de 100 megas por poner un ejemplo y usamos simplemente un 10 15 o el 20 por ciento el otro restante los va a estar entonces recolectando lo que la extensión para nosotros poder ganar puntos obviamente entre entre más ancho de banda que la extensión utilice obviamente que éste vamos a obtener más puntos sin embargo esto no repercute en nuestro internet como tal si estamos por ejemplo haciendo algún trabajo o algo no pone lento al internet ni nada por el estilo ya que yo mismo lo estoy probando y no ha pasado nada también lo tengo funcionando desde hace como cuatro días más o menos y no he tenido ningún inconveniente algún malware algo por el estilo no nada todo ha funcionado bien de todas formas yo obviamente les recomiendo que lo instalen en una en un perfil verdad se utilizan por ejemplo firefox utilizan google tron o cualquier navegador lo instalen en un perfil donde ustedes no naveguen constantemente ya que esta extensión va a estar utilizándose en lo que es en segundo plano pero bueno habiendo explicado un poco esto para poder ganar nosotros vamos a seguir tres pasos que son descargar la extensión crear una cuenta y listo lo que va a ser la extensión va a estar corriendo en segundo plano y nosotros iremos a estar ganando lo que son los puntos así que bueno para poder estar entrar en el proyecto como tal nosotros vamos a simplemente crearnos una cuenta colocamos lo que es un correo colocamos la contraseña y este nos registramos así como esto ya estando dentro simplemente lo que vamos a hacer es descargar la extensión y vincular la extensión con nuestra cuenta en el navegador y ya no va a aparecer esto me ha conectado y recolectando lo que es los puntos como tal como pueden ver yo he recolectado hoy dos mil cuatrocientos cincuenta puntos a veces se tapan algunas opciones no simplemente refrescamos y ya que me aparecen los puntos totales verdad estamos conectados aquí nos aparecen los puntos que hemos recolectado por día yo no dejo la computadora prendida yo la pago simplemente cuando la prendo el siguiente día o no se activa de forma automática en segundo plano lo que es esta extensión como tal si nos vamos a la opción de rewards como pueden ver yo tengo cuatro días recolectando puntos con esta extensión como tal y ellos ya han pasado por diferentes épocas por decirlo así después de su close alpha estamos en la época número 3 que es desde el marzo desde el mes de marzo 9 hasta abril 9 se van a poder estar recolectando puntos pero básicamente es simplemente recolectar lo que es los puntos estar pendiente en lo que es su twitter ya que su twitter tiene doscientos ochenta y ocho mil seguidores tienen el stick de verificado dorado así que es un proyecto del cual podemos darle una oportunidad y simplemente no vamos a hacer nada no vamos a hacer ningún ninguna actividad social o ninguna actividad social simplemente es dejar la extensión allí recolectando puntos y conectándose más nada les recomiendo si es entrar de vez en cuando verdad para actualizar lo que es los puntos vayan viendo cuantos puntos van recolectando y eso y estar pendiente de lo que es su twitter para mantenernos lo que es actualizado como tal también tienen disco porque ellos no lo colocan por acá no es el encuentro por acá por aquí estaba lo he visto hace poco ok en su pana principal acá está su disco verdad y nos podemos unir allí también para estar pendiente de eso así que bueno hasta acá les dejo el vídeo espero que les haya gustado si fue así apoyenme con un like suscribanse al canal de algún comentario de que les parece el proyecto si tienen algún proyecto en particular quieren que investigue indague se lo comparta a todos ustedes pues pueden hacerlo y este yo estaré pendiente de eso así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo